¡Suscríbete! 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 Son catamoneras y tuviste que aprender a brindar A mí dejaste la ofensión que no va A mí a muchas maneras de sentir la tribuna es apagada A mí dejaste la ofensión que no va 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 La tierra por siempre paresada La caña me libera vivir La caña con tus caracolas De tanto, tanto, llorar La caña con tus caracolas La caña con tus caracolas La caña con tus caracolas ¿Quién es Porla, boludo? ¡Aguanta, por un culo! ¡Porla con! Ah, este chabón está como oculto, ¿no? Eso era una pista que pasó. Igual decía que Ángel le dio un caquito porque... Si no, no lo encontrábamos. Salí de buen sombra, loco. Venimos para adelante, vela. ¿Estás ganando? La última, la última, la última. Seguimos con el asco. La última, no. ¿A dónde es que lo seguimos?